¡Suscríbete! ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy todo es distinto Yo vivía encerrado Tengo mil preguntas ¿Y por qué me digo? ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy todo es distinto Yo vivía encerrado Pesad en mis instintos Siempre desbocados Buscando el equilibrio Para llegar a casa Y descansar un siglo Juntito de tu cuerpo Calor y arrimaditos Aún no lo concibo Y crecer pequeñito El calor de mi hoguera He pasado mucho frío Y me reinventaré Y me reinventaré Vivo la vida, no sé usted Y me reinventaré Interesante quedarse Si solo son latidos De un corazón que muere Si solo son quejidos De un motor para el desguace Nada más que latidos De un corazón que muere Solo son los quejidos De un motor para el desguace ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias.